Pido a todas las televisoras que vuelva Wicho Domínguez porque salgo a la calle y todo el mundo me dice Wicho ¿Y es difícil vivir tantos años con este personaje? No, pues al contrario, es de lo que he podido comer Yo era un maestro Un saludo a dos locos sin control, ya controlense por favor, aunque sea con unas camisas de fuerza Pero controlense porque si no, los van a agarrar y los van a llevar hasta... ¡Chinga tu madre!